Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Les saludo como siempre con todo entusiasmo en esta mañana aquí desde la Ciudad de México, llegando a todos ustedes a través de esta vía de Facebook. Gracias por su presencia, gracias por estar aquí. Anoche fue una gran noche en el Museo Memoria y Tolerancia, aquí frente a la Alameda Central. La ciudadanía estuvo presente, no hubo nadie acarreado, al contrario, todo el mundo llegó por voluntad y con, yo creo, una inquietud o una curiosidad. ¿Qué es lo que íbamos a hacer en esta presentación? Y lo que hicimos fue el dar a conocer un espacio dentro de internet que se llama unamos.mx, que se convierte en la primera plataforma ciudadana de México, la primera, la primera en entrar en acción. Yo creo que nos tenemos que acostumbrar a ser ciudadanos, tenemos que dar parte de nuestro tiempo para ello, tenemos que abrir los ojos para ver qué es lo que pasa, tenemos que captar información justa de lo que nosotros tenemos que saber de todo tipo de actividades dentro del país. Tenemos que saber qué se hace con todos los temas que convergen en nosotros y que nos atañen a nosotros. Buenos días, en este unamos.mx estaremos ahí y estaremos yo como un colaborador entusiasta de un grupo de jóvenes que se organizaron para sacar adelante este enorme esfuerzo. Yo prometí cuando empecé mis pretensiones para llegar a presidir a este país, yo prometí que habría un suelo parejo, un piso parejo para todos los mexicanos. Ustedes saben que aquí tienen mi cuenta, que es Ferriz de Conn, pero también saben y saben muy bien que tienen un espacio ahora en unamos.mx y que será un espacio, yo creo, importante para todos nosotros. Me gusta mucho el que esto haya surgido y haya salido adelante. Saludos desde Tlalchihuacuitepec. Unamos contigo el voto. Saludos contigo desde Zumpango. Pasemos la voz. Yo creo que todos ahora estamos ya más enfocados. A partir de ahora, a partir de este momento, quiero decirles que ya estaremos mucho más activos captando de todos ustedes todas sus inquietudes, todas sus formas de pensar, toda su naturaleza que se vuelca en una vocación de compartir con los demás lo que a todos nos ataña. Ya no nos dejemos, ya no seamos dejados, ya tenemos la madurez como sociedad para poder reclamar y lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer con orgullo y con inteligencia y por eso propongo esta revolución del intelecto, para poderlo hacer juntos. Dime tu Twitter, porfis, es arroba pedroferriz. Cuando te vemos en Puebla, no más PRI, no más PRI y este es un esfuerzo justamente para ello. Me uno al proyecto, estamos, llevaríamos a todo el mundo, a todos los que se han portado mal con México, al rasero de la ley. Ahí es en donde, sí, estoy consciente, fuera PRI. Saludos desde Madrid. ¿Cuál es el plan de trabajo en caso de que llegaras a ser presidente? Aplicar en todas las áreas de la actividad de México una reducción de todas las regulaciones que nos tienen atorados con una burocracia exagerada. Aplicar desde ya un programa de unidad entre todos los mexicanos para que nos entendamos como una fraternidad y que estemos juntos. Aplicar desde ya un proyecto para reestructurar a todos los sistemas de salud que hay en México y darle la posibilidad a todos los mexicanos de que tengan un sistema de salud digno. Aplicar un Estado de Derecho. Esas son, Estado de Derecho. No me quiero ir con 100 puntos. Esos serían los más importantes. Por supuesto, también tomando en cuenta a la educación como una piedra fundamental para el desarrollo. Quiero decir que la reforma educativa que hoy tenemos es una reforma que no sirve. Oye, un independiente votó en contra del 3 de 3. Ojo, fuera. Ah, sí, claro. Tenemos que tener un sistema en donde nos permita un 3 de 3 completo. Promete. Pedro, el que más promete es el que menos completí. Cosas coherentes. Bueno, estoy diciendo cosas coherentes. No se puede aportar a la plataforma. Ponte en contacto con nosotros a través de unamos.mx. Ponte en contacto con los muchachos y ahí tendrás todas las respuestas. Ahí hay espacios para ello. ¿Sabes cómo va el 3 de 3? Lento en el Congreso y lento con la clase política. Adelante, no te arrugues. Saludos, mi querido Pedro. Te esperamos en Zacatecas. Queremos independientes reales. ¿Quién fue independiente que votó en contra? Roberto Guerra. Saludos. Es un placer escucharle. En caso de corrupciones y mañas de las secretarías, hay que entrar con un manual de procedimientos digitalizado para todas las secretarías de Estado y hacerlas controlables. Están totalmente fuera de control y hacen lo que quieren con el presupuesto que les toca y que se les asigna. Y no hacen nada, no hay resultados en nada. Es por eso que tenemos que hacer una labor muy, muy, muy clara para sacar esto adelante. Buenas propuestas, te apoyamos. Pedro, bien, vamos adelante. Tengo muchas expectativas en usted, no nos falle. Duda, al ser presidente, ¿no estarás frenado por el Congreso? No. ¿Cómo ves el desafuera, Duarte? Lo veo necesario. Confiamos en ti. Esto es difícil, pero no imposible. Es así. Saludos desde Monterrey. Buenos días. ¿Alguna medida para poder ajustar o eliminar a los plurinominales? La tomaré. La tomaré. Tu hijo en tu gabinete. Por favor. Vas a venir a Madrid. Ya he estado ahí para promover parte de lo que son mis aspiraciones, pero estaré otra vez. Saludos desde Texas. Saludos desde Monterrey. A todos los saludo con mucho cariño. Muchas gracias. Le estaremos echando muchas ganas. Hay un video que acabo de subir el día de ayer en Facebook un video, creo, muy importante que habla de por qué los gobernadores perdieron sus elecciones y hubo otro partido político que entró en su lugar. En el caso de Sonora, en el caso de Nuevo León, en el caso de Veracruz, en el de Quintana Roo, y así nos vamos. En el caso de Tamaulipas. Y es un video que se ha visto mucho a partir del día de ayer en Facebook. Les pido, por favor. Ánimo, Padrino. Tu arrogancia te va a dar para mucho. Arrogancia. Zacatecas te quiere y te respeta. Muchas gracias. ¿Ya lo viste, Rosa? Qué bueno que lo viste. ¿Cuál es tu propuesta para tu primer decreto presidencial para cuando llegues a Los Pinos? Hay que ver, primero que nada, bueno, hay tantas cosas que ver, pero de entrada una iniciativa para reformar a la reforma fiscal. Esta tiene parada en México. Solo votaré por ti si te comprometes en meter al voto a Peña Nieto, a gobernadores, alcaldes y cómplices. Yo creo que ustedes saben perfectamente bien cómo soy. Daniel Cosío. Saludos desde Dallas, Texas. Saludos desde Acapulco, Don Pedro. Muchas gracias a todos. Cadena en perpetua a políticos rateros. Estamos hartos de los políticos rateros. Estamos hartos de los políticos rateros. Estamos hartos de las reformas a modo. Estamos hartos de este país gradualista en donde no pasa nada. Sí, estamos hartos. Y tenemos que cambiarlo. Estoy, por supuesto, a favor de la ley 3 de 3. Te apoyamos, queremos formar parte de tu equipo. Te pongo un saludo. Bueno, desde Chester, aquí en Carolina. Gracias. ¿Y qué me dices de Moreira? ¿Y qué te digo de tantos, hombre? Hay muchísimos. Y hay que estar pendiente de todos, ¿eh? De todos. Que no falte nadie. Gracias por estar aquí conmigo esta mañana. Gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Gracias por estar conmigo en esta mañana. Les saludo con mucho entusiasmo siempre. Aquí desde la capital de la República Mexicana. Gracias por su presencia y decirles que sí, estamos muy contentos. El día de ayer fue uno extraordinario en el que Unamos nació. Unamos.mx. Nació. Buen día. Buen día a todos. Buen día. Buen día. Gracias por estar aquí conmigo esta mañana. Nació Unamos. Y Unamos.mx es, a partir de ayer, una plataforma de la ciudadanía, de la sociedad mexicana. Que desde ahí habrá para todos un lugar en donde podrán volcar todas sus inquietudes. Entonces, todo lo que quieren y lo que no quieren. Todo lo que pueda pasar o quieran que pase. Y todo lo que estoy seguro les tiene hartos, hartos. Y esto es, pienso, un recurso extraordinario que no existe en ninguna parte del mundo. Y que un grupo de muchachos, un grupo de jóvenes, se puso, pero aquí en Cuernavaca se rumora que se va el gobernador Graco Ramírez. ¿Sabes algo? No, no lo sé nada, pero lo averiguaré. Mis corazones son azul rey. Muchas gracias. Muchas gracias. Todo está perfecto, pero mientras sigan las mismas personas en el poder, seguro será igual. En donde nos podremos expresar en unamos.mx. Aparte de que aquí te puedes expresar conmigo, en arroba Pedro Ferriz o en Ferriz de Con, en el internet vía Facebook. Pero lo importante es que, ¿qué opinas de las declaraciones del Bronco sobre mí? Sí, bueno, él tiene una idea que yo no comparto y por eso no le caigo bien ahora, ¿no? Si quieres saludar el tema de la corrupción, yo tengo pruebas y documentos. Antonio Garay, dámelas y yo con mucho gusto indagaré. Indagaré, para eso estoy. ¿Tienes mi voto, Pedro? Estamos hartos, tanto que estoy dispuesto a las armas. No creo que sea el único. ¿Cómo les fue ayer? Muy bien, Edu, muy bien. Fue una noche llena de ciudadanos. El auditorio de memoria y tolerancia estaba abarrotado, había gente parada y pienso que fue una noche mágica, maravillosa. Ayer se cortaba mucho, sí. Nos habían dicho en el museo que teníamos un Wi-Fi de 20 dedicado y no resultó. ¿Qué harás en contra de la informalidad que no paga impuestos? Sí los paga. Se los paga directamente a los funcionarios. Y ese dinero que paga la informalidad, porque sí paga, llega a las bolsas de los funcionarios y no a la tesorería del país. Y este es otro de los negocios que tiene el gobierno. ¿Cómo puede ser para tener una plática contigo en persona? Ponte en contacto conmigo, pedro.ferrizdecon.com. Pedro, eres y serías la única opción para el país. Pues yo estoy con todas las ganas, con todo el entusiasmo y listo. No puedo ver la repetición del evento de ayer, se quedó pasmado. Si me estaban diciendo eso, creo que hubo una demanda importante. Peter, gracias por todo, gracias Sonny, gracias a ti. Y esto ha hecho que se haya quedado pasmado. Hoy incluso en la mañana lo traté yo de volver a referir y no salía. Es un problema del Twitter. ¿Por qué los políticos no pagan impuestos? Pues porque no tienen escrúpulos. Pedro, si ganaremos, claro que ganaremos. Por supuesto que ganaremos. Estamos completamente convencidos de que ganaremos. ¿Qué se puede hacer contra la impunidad de los senadores? Pues el fuero, ¿no? El fuero que les... En donde se recargan es un fuero que no debería de existir para cualquier tipo de delito de carácter civil o penal. Y eso tiene que cambiar. Hay mucho que ganar ánimo. Mucho, hay mucho. Tenemos mucho. Porque trabajar en nuestro país hay mucho que hacer. Muchísimo. Gabriel, gracias. Almi, muchas gracias. ¿Cuándo se fijará un candidato independiente único? Hasta septiembre, octubre del año que viene. Sí, anhelo mucho que ganes. ¿Cuándo voy a Cuernavaca? Voy muy seguido. De hecho, mi esposa se va al ratito a Cuernavaca. Yo la alcanzo después. Gracias por los corazoncitos. Gracias a todos ustedes por su presencia. Espero que tengan ustedes un excelente día. ¿Crees que ahora te sigan más que tus seguidores comunes? Mira, yo lo que pretendo es abrir los ojos de las personas. Si se puede, nada me dará más gusto. Te van a cobrar 150 pesos por que te den tu estado de cuenta en Bancomer. Sí, se ha convertido esto en un negocio no muy... Imagínense para las personas que tienen mil pesos en la cuenta, ¿no? Que le quiten 150. Cuenta conmigo desde Guadalajara. Saludos, Pedro, desde Aguascalientes. Chivediamo, buena matina. Gracias, Jess. Ahora no te identificaba, ya no está tu foto. ¿Dónde sería la cooperacha para tu campaña? Lo daré a conocer en su oportunidad. Saludos desde Tlaxcala. ¿La 3 de 3 ya valió? Yo espero que no. Si está, sale muy tarde. Cuídate que la libertad de expresión en este país está muy castigada. En este país hoy no hay libertad de expresión. No hay. Y eso me duele mucho. Ah, me refería a la fotografía. Bueno. Gracias a todos. Buenos días, Margarita Zavala. Sigue con el compromiso de impulsar al mejor independiente. Tengo que volver a hablar con ella. Lo veremos. ¿Qué opinas del error por parte de los policías de Veracruz? Mira, no sé qué tanto sea explicable como error. Pero si no ganas la presidencia en las próximas elecciones, ¿continuarás con la lucha? Continuaré cambiando a este país. Pero ya no como candidato. Yo quiero ser presidente en el 2018. Pero nada más. No me verán como saltimbanqui haciendo esto muchas veces. Como lamenté el no haber estado ayer con todos en el museo. Bueno, pues aquí te espero, Arturo. ¿Sí? ¿Dónde estás? ¿Sí? En un... Ah, bueno. Todavía tenemos tiempo. Perfecto. Gracias. Les digo, además de Margarita, Jorge y tú, ¿quién más está con esta extraordinaria iniciativa? Bueno, esta de UNAMOS, está un grupo de jóvenes, estoy yo con ellos, y hasta ahí, Jorge Castañeda y un servidor. Pedro, te equivocaste cuando se la rayaste a un chavo. No, no se la rayé. Nada más le dije algo que no debía de haberle dicho. Pero, en fin, creo que ya lo hemos platicado bastante. Necesitamos cambiar el país a como dé lugar. ¿Qué opinas de Peña Nieto? Tú sabes lo que opino de Peña Nieto. Yo he opinado siempre así de Peña Nieto. ¿Qué opinas de Peña? Sabes perfectamente bien que lo siento como un hombre que llegó con una ambición desmedida al poder y no sabe qué hacer con él. Bueno, sí sabe, para sus fines y el de sus amigos. Tienes muchos adeptos. Ya estás en las noticias con UNAMOS.mx, qué bien. ¿Qué opinas de las cámaras de nuestro gobierno? Vamos con todo. ¿El Peje sería mejor que Peña Nieto? Bueno, por lo menos habría menos saqueo. Menos saqueo. Amigos, gracias por estar aquí conmigo. Les pido que vean ustedes un video que subí a Facebook en mi cuenta. Dios te bendiga, Peter. Gracias, Sony. En mi cuenta, que es Ferriz de Conn, es un video en el que les muestro por qué los gobernadores que van saliendo perdieron y cambiaron en ese estado de partido político. Por qué perdieron por sus actos de corrupción y se los cuento, por qué perdió Sonora y el gobernador Padrés, por qué perdió Egidio en Tamaulipas, por qué pierde Javier Duarte y César Duarte en Veracruz y Chihuahua, por qué pierde Roberto Borges en Quintana Roo y se cambia de camiseta al partido político. Les cuento, les cuento por qué perdieron y se cambió de partido político en ese estado. Véanlo. ¿Ya viste el video? Bueno, pues yo te lo agradezco mucho que lo hayas visto y te pido que lo compartas. México sigue vivo y está en ti y en todos nosotros. Somos uno, unamos.mx, por corruptos. Espérate, no te vayas. Muchas gracias. ¿En qué parte de Cuernavaca estarás? Tengo una casa cerca de Cuernavaca, ahí pegado a Xochitlpec. Ahí estoy para servirles. Un saludo desde Yucatán, un saludo a Dore y buen fin de semana. Hasta que llegue mi Jess, todavía tengo chamba, mucha chamba que hacer. Pero estoy aquí con mucho entusiasmo. Contra Miguel Márquez, se viene con todo, ¿no? ¿Tú dices el gobernador de Guanajuato? Seguramente sí. Fuerte abrazo, Pedro. Desde Chihuahua te apoyamos. Ojalá te conectes más en Periscope. Lo hago diario. ¿Qué opinas de las elecciones en Aguascalientes? ¿Qué dice el loco? Pues aquí digo loco. Sí, claro. Las ratas dejan crías. Sería difícil cambiar al país. Pero no imposible, ¿eh? ¿Qué opinión de Miguel Márquez Márquez? Que nace un líder natural desde Los Ángeles, en California. Un abrazo, un abrazo. Gracias a todos. Gracias por estar aquí presentes conmigo. ¿Qué sabes del gobernador de Durango, Jorge Herrera? Que es amigo de Videgaray. Y que han hecho todo. En Durango todo tipo de raterías. Lo sé muy bien. Cuídate. Me cuidaré. Que tengas excelente día. Gracias, Tanca. Gracias a todos.